Música 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 Para mis dos corazones Para mis dos corazones Para mis dos corazones Para mis dos corazones Estaba equivocado El suicidio no estaba La vida no funciona Que sigan un casuete Antes de iniciar Otro ritual Estaba equivocado Busco bajo el mar Ves como un desbloqueo Invita a mi camino Al último año que merece Se hable el coste de verlo Para mis dos corazones 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 Música El enero soy yo, el enero soy yo, estaba tan equivocado, que tenía razón, que tenía razón. El enero soy yo, el enero soy yo, el enero soy yo, el enero soy yo, el enero soy yo. Estoy pasando eso en la vida cuando tienen cierta edad.